Hay gente que no es tan chico, hay gente de mi edad, famosos en las redes sociales, de hecho, vimos fotos, se armó gran polémica por las fotos de Jujuy de su cumple de 30, que subió fotos con, no sé, 30 personas, que vos mismo las pusiste en tus redes. Ayer hablé con ella, a la noche estaba un poco, no sé, si enojada o sorprendida, porque yo puse qué tiene en la cabeza en Twitter, me sorprendí cuando vi la imagen, después ella me explicó todo lo que hicieron, que se encargó de que estén todos cuidados, pero más allá de eso, digo, para que lo muestran, ¿no? Claro. Eso es lo que yo no entiendo de las figuras públicas, acá se paran a los adolescentes, ¿no? Estas son las figuras públicas, trabajás de esto, estás expuesto, sabés lo que genera una foto en las redes, mucha gente decía ahí, Jujuy, no te importa nada, la falta de empatía con los demás, que la están pasando mal, yo creo que lo hizo sin intención, quería festejar su cumpleaños como todos quisimos, pero hay que fumársela y no se puede. Y aparte hay muchos adolescentes que lo siguen, pero los primeros en quejarse fueron sus compañeros del canal, ese también fue el tema, los técnicos que dijeron el fin de semana, o sea, nosotros acá en el canal nos piden tantas medidas de seguridad y ella subió estas fotos que estuvo en contacto con un montón de gente el fin de semana. Y ella se enojó mucho con esa solicitada, con eso que salió, la enojó tremendamente y lo que ella no contó inicialmente es que le había hecho hacer PCR negativo a todos los que asistieron. Sí, 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 me mandó todo su protocolo. Pero Ángel también dio negativo, pero es su propio protocolo, es su propio protocolo. Sí, pero el mensaje no está bueno, porque hay muchos adolescentes que realmente la siguen, que son fans, que tienen como un millón y medio de seguidores, que dicen, ah, bueno, si Jujuy lo hace nosotros también, vamos, ¿entendés? Claro, como decía Ángel, hay algo de la comunicación de las personas por ahí que están en la tele o en las redes y demás que tienen otra red.